Con gusto y ánimo, el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, encabezó la guardia de honor que se llevó a cabo ante el monumento a Venustiano Carranza para conmemorar el 101 aniversario de la promulgación de la ley agraria, en compañía de los homólogos de Chihuahua y Durango y los presidentes de la Confederación Nacional Campesina. De la misma forma, se depositó una ofrenda floral y se llevó a cabo una pequeña ceremonia en la cual se guardó un minuto de silencio en honor a Carranza.